Soy un pobre diablo Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad Ay, de un pobre diablo Que sufre Que soy yo Hay días que me emborracho Ay, disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Ay, dime que vas a hacer conmigo No seas mala mujer Dame la receta del olvido Despierta para que escuches la plegaria de un perdido Que no siente amor por nadie como el que siente contigo Ya me duele el corazón, me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer, añañado entre tus brazos Así, así I come back, listen to music Every dance Quizás porque pobre soy, tú no me puedes querer Culpable yo no soy, tan bien rico quiero ser Te dicen que no me quieras y que el pobre no vale nada Pero no olvides mujer, que los pobres también aman Soy un pobre diablo y así te amo Así te amo siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo y así te amo Así te amo siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo mami y así te amo Así te amo siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo y así te amo Así te amo siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo y así te amo